Bien, aquí en el Rosabal Cordero, empate a cero entre la Liga Deportiva Alajuelense. Sexto juego en que Pérez Celedón no gana como visitante. Y la Liga en cinco encuentros, solo una victoria como local. La posesión del balón siempre fue para Alajuelense. Arriba en remate directos por cuatro los rojinegros. Arriba también la Liga por uno en servicio de esquina. Lo fuera de juego, dos para Pérez Celedón, uno para la Liga, once faltan locales. Diez visitantes, dos cartulinas amarillas para cada divisa. Ahora, sin tarjetas rojas en los números de Importadora Monge al término de este encuentro entre Alajuelense y el Pérez Celedón. Bueno, hoy desde el arranque del pitazo con el cambio mejoró definitivamente, ¿verdad? El volumen de juego de los generaleños. Sin embargo, ahí sufrieron un par de jugadas. Esta del mismo Giancarlo que no pudo prender mejor el disparo final. La gana en velocidad, logra el espacio, pero el remate final no fue contundente. Estrada que se mostró como un jugador de muy buen accionar. Aquí tiraba Dexter Droy una, dos veces Dexter en acción para demostrar la calidad de portero que es. Para evitar el gol en las tiendas de Pérez Celedón. Y después se dieron estas acciones a favor del equipo de Pérez con el recién ingresado Luis Stewart Pérez. Que tenía una, Alajuelense no dejó de insistir. Ganó muchos balones, ¿verdad? En la defensa. En el juego aéreo a Pérez. Digamos que hay un punto favorable Alajuelense. Y después se vio comprometido en esta otra situación. Pero al fondo Guardi estaba muy atento. Era Pérez nuevamente el que intentaba sorprender. Pero fue más equilibrado el partido en el segundo tiempo. Aunque, aunque Pérez tal vez ganó un poquito en la posición de la pelota. Pero Alajuelense reaccionó al final en el cierre. Se volvió a meter de lleno en el partido. El cabezazo que termina en manos de Dexter Droy. Bien aplomado ahí en el fondo. Y el final del trámite. Intentaba Alajuelense una nueva acción. Lo sorprende Don Edgar Rodríguez con el pitazo final. 0-0 entonces entre estos dos equipos.